qué pasa familia bienvenidos al canal yo creo que fifa ha roto todos los esquemas en cuanto a la venta de fifa point ya que el mercado está absolutamente loco en este vídeo vamos a ver si vamos a comer o vamos a comprar fifa point como estáis viendo hemos comprado 12.000 fifa point he gastado ya más de 2.000 y realmente sólo he conseguido 13.000 monedas se dice el grado de venta de jugadores que haya los jugadores como muller se venden a precio mínimo de descarte que son seis mil monedas con una media 87 vale muller que anteriormente en otro juego en otros fifa valía 20 30 mil monedas de inicio con ese tipo de jugadores te podías ir haciendo una cosita que era más o menos decente vale ahora actualmente jugadores como media 84 media 82 jugadores defensa de la liga española únicos con media 82 están a precios de descarte la gente lo que hace es comprarlo un método detrás de ok que lo compra a precio mínimo de puja lo descarte y gana 50 monedas así que me parece un locurón total yo no sé vosotros qué pensáis si habéis tenido suerte la única oportunidad que tiene de que te toque algo muy bueno lo vendas y saques mucho dinero vale los precios están ya como si fueran navidades del fifa 20 piso 21 es una locura total vamos a gastar los fifa point nos vamos a ir aquí a la tanda de sobres promocionales oro jumbo hasta los sobres clásicos normales el pack de personalización que a mí la verdad no me llama nada la atención y vamos a ir metiendo contenido de creadores de cosas tácticas en alguna táctica que es una auténtica locura el juego ha cambiado muchísimo este juego la mecánica ha cambiado un montón y bueno vamos a abrir los sobres hay destacados también que es el de mira y este raro vamos a comprar unos sobrecitos normales está aquí el de priorización si no lo habéis visto lo enseño esto significa que podéis ver el sobre lo que tiene dentro y si quieres comprarlo lo compras y si no no lo compras ojo reus no de burin no me joda pero pero bueno esto es llegar y topar chaval esto no sé lo que valdrá pero vale lo vemos vale este es el sobre el mejor jugador que tiene dentro no me lo esperaba para nada me esperaba que me va a salir ahí un camavinga da como mucho locura tío vale entonces le das a la equis y compras el sobre con 150 fifa point esto es una locura total tío esto en serio estoy flipando estoy flipping la vida loca total es que me esperaba cualquier cosa menos hecho pero cualquier cosa bueno esto vaya locura tío vaya locura vaya locura por la cara no sé ni lo que vale sé que uno de los jugadores caros de los que he mencionado antes al principio del vídeo mínimo 300 vale no 185 ha bajado tela ha bajado tela ha bajado tela tío telísimo pero bueno nada más yo lo voy a vender ya voy a decir lo que hago lo voy a vender y voy a fichar a vinicius vinicius jr que más o menos poniéndole 30 40 mil monedas más ya lo tenemos increíble de abruin ahí por la cara un media 91 estoy flipando todo por este estoy flipping total no lo siguiente yo que sé esto una locura tío estoy flipando en serio que no me esperaba empezar tan buen pie ya digo que he tenido aquí las cosas y iba a enseñar a hecho en plan random vale esto lo va a enseñar en plan ronda habría otra vez si hay suerte una vez que lo abre tú decides si lo compra o no lo compra vale lo abre como un sobre normal te aparece esto que es lo normal un delantero del villarreal media 91 que está a precio de descarte lo abres es que me quedan y lo explica si quiera y al abrirlo pues tiene las opciones de que te sale este sobre que es bastante malo vale a no sea que tenga por ejemplo una sombra un cazador dentro tenga cualquier cosa de está pues ya estás sales y se te queda previsualizado sobre y lo tiene aquí durante 24 horas para comprarlo o no comprarlo este de burin por ejemplo que me ha salido si no tengo moneda y lo quiero abrir ya sea este sobre yo que sé lo típico que te pilla que no tiene dinero que ha invertido todo en tradeo lo pones e incluso dentro de 10 horas puede entrar y estaba el de burin ahí todavía pero bueno ese no lo compramos nos ahorramos 150 fifa point a mí una cosa también que no me gusta mucho este fifa es que para comprar los sobre tienes que dar al cuadrado estoy súper acostumbrada que llevo un rato dándole digo qué pasa los servidores van petadillo también carta un poquito medio buena portero del milán ya me podía haber salido donnarumma pero bueno por tono media 84 esto es lo que te digo antiguamente esto te salía y más o menos pues algunas monedillas tenía no no mal sobre para inicio del juego un portero medio 84 liga italiana nacionalidad francesa eric y del calcio también normalmente había moneda aquí en este sobre ahora mismo no hay ni dos mil monedas vale esto es una ruina total yo te digo vendió a muller vendido a 34 jugadores más titulares incluso de sus propias ligas pero una cosa increíblemente loca tío de verdad que no entiendo seguro que quieres comprarse sobre sí una locura tío de verdad que no lo entiendo he flipado con el de brewing ese tenía mucha suerte y ese sobre iba para digi mario seguro está ahí abriendo sobre la muerte sangaré cabral nada de momento nada hay sobre promocionales vamos a abrir una tanda a ver si merece la pena a veces merece la pena otra vez no merece la pena vamos a seguir abriendo un poquito de de estos pero ahora nos vamos vamos a abrir otro más este otro más a ver si lo de de brewing ya que hemos tenido suerte pues nos sale algo más también en plan guay el delantero del granada bueno mi de izquierdo en el juego realmente tony villanoal bastante malo es que lo normal lo normal que te salga está rando mal aquí los sobres que te salgan las cosas guapas vale podemos abrir este también y por los 9000 fifa poi nos vamos a los sobres promocionales que por lo menos te aseguras que te salgan más jugadores únicos muchas veces si está abriendo sobre y te sale como a mí un de brewing o lo que sea sigue metiéndole caña porque normalmente es que está en gracia el juego está soltando jugadores bueno vale actualizamos la tienda vamos a abrir otro más por lo mismo por lo que estoy diciendo muchas veces el juego que dice mira quedate que estamos aquí y abrir unos pocos más te da pie a que sepa que no hay algo puntual vale que es simplemente que ha tenido suerte como es como es el caso vale jugador media 75 oro único media 75 cacca la que me ha salido vaya un es moridante vale una carta de rematador no tengo ni idea cómo va el tema de las cartas de lo que normalmente te va funcionando bien el tema de las ventas a los tradeos de los contratos y todo el rollo la verdad que no haber contrato la forma física no sé si tendrán valor los cambios de posición ahora mismo estoy empezando y es un poco extraño porque es que ha cambiado muchísimo el fifa tío el sistema de rival y todo eso ha cambiado muchísimo también no me toca nada al delantero de bueno muriel es utilizable el tema de la clasificación de rival las oportunidades para futchampión luego el futchampión también una liga nuevo dentro de rival que es la de los mejores jugadores del mundo para los competitivos para clasificarte para competir ya no hace falta hacerte 27 victorias tienes que jugar y entrar en la liga esa es una paranoia que flipa lo iremos viendo poco a poco vale la táctica y algunas plantillas y barata que estén chula vale en barba me acabo de gastar 600 fifa point para en barba y muriel vale en barba cámara media 80 dios en serio tres jugadores único tres media 80 dios pero bueno va a salir de briga y ya salvo un poquillo el culo ya te digo lo que tiene que ser sobre todo la leche es cuando te toque algún jugador top este un jugador más o menos normal tripier media 84 cuando es un jugador muy bueno te salen todo la llamarada como antes como el caso de brin que una pasada y ha salido único solamente tip tripier entrenador carta sombra mira no está nada mal vamos a ver sombra cuánto está el mercado no hay vale y en el tema de ponerlo a la venta no se sabe todavía bueno que me tengo que salir de aquí así que no lo vamos a poner a la venta vale me tendría que salir de aquí al mercado y ver la tasa de venta van salvando un poquillo el culo es la cosa que te digo de los fifa point los fifa point ya han cambiado un tanto otro jugador medio bueno portugués el atlético de madrid yo feliz nos va ayer lo probé en un partido de este amistoso de la verdad que no nada mal de room lo que esperes ser gente va a salir una carta única que el entrenador tío un entrenador de la liga checoslova acá yo le digo también que vamos a lo transferible yo juego a lo bestia vale yo no me pongo a aprender nada yo simplemente juego partidos de hecho los primeros partidos que voy a jugar sin tener ni idea de cómo va el tema de la mecánica de juego hay regates que ahora ya por ejemplo no funcionan regates nuevos que funcionan mucho atacar por banda no funciona solo por el centro aunque bueno si tienen un halang arriba tiene un levandowski pues te va a funcionar pero la verdad que ha cambiado mucho y yo directamente lo pruebas a que me da igual el marcador lo voy a probar directamente haciendo food drop que sale rentable porque lo voy a hacer con fifa point para practicar si me clasifico pues bien y si no me clasifico pues me dan sobre que más o menos lo mismo que abrir los sobres tuyos a pili cuesta vaya a ver los precios tío un jugador premier medio 83 único oro único y bueno el lento no aquí hay alguien que ha monopolizado el mercado lo ha puesto en plan a 2000 compra mínima 2000 y pico la realidad que se vende al precio de 1000 900 1000 es una locura y teo por ejemplo que es un jugador un poquito más bueno que tiene más velocidad me refiero porque nos basamos siempre en la velocidad en este fifa y en el anterior en el anterior pues igual una media de 900.000 incluso alguna lo mejor para el sbc la compra 1300 pero valen poco vale o sea no tienen nada que lo mismo lo pone a la venta por 900 y no te lo compra simplemente cada casualidad que alguien la ha comprado para un sbc o lo que sea 300 fifa point vamos a seguir como estáis viendo ya me quedan nada más 7.000 fifa point ya me he gastado casi la mitad de los fifa point y solamente me ha salido de brewing y gracias de que me ha salido de brewing hay gente que es muy bestia este año en serio me flipa muchísimo la gente que ha gastado tanto dinero en fifa point y la gente no sé qué hace para ganar tanto dinero yo voy a tener que estar este mes sin comer para poder comprar los fifa porque no sea increíble venga nos quedan ya poquitos sobre promocionales bajamos de las 7.000 fifa point ojo morales estará cheta este año no creo no me dio 81 vamos a mirar el precio es la mejor carta del sobre o sea no está chetado y si está cheta igualmente es que ya te digo hay tanta venta de tanta compra de fifa point tantas cosas que por 950 tío esto normalmente pues te daba dinerillo al principio de otro fifa y en cartas estamos viendo ya que el mercado está exactamente igual que en el fifa anterior cuando lleva cuatro meses hay un disparate tío es que un disparate las cartas sombras gastadas todo todo igual es como un fifa que lleva un montón de tiempo ahí en el juego activo saber bueno en serio sobre bail este sirve muy bien para medio centro funciona muy bien para medio centro de tanquete tira bien es fuerte bail y guay entre va a salir el madrid 2008 aquí vamos para el precio tiene que vale poquito ya mira mira veis 700 moneda tío 1500 en compra ya pero eso que es un jugador del madrid con 82 de ritmo 84 de tiro cuadro mira a 700 no tiene ni puja vale o sea lo puja 800 que lo llevas pero es que se lo va a llevar 700 tío bien pasada qué pasada tío esto no he visto nunca en ningún fifa este año el tema de los jugadores lleve ya jugadores con equipos de un millón de dos millones que han metido fifa point a muerte pero estamos hablando de lo mejor 80 o 90 mil fifa point 12 mil cinco point que lo que yo he comprado es una mierda al lado de eso delantero ojo este creo que puede costar no es que no me acuerdo si es este o rafael están mirando un poco el mercado y no me acuerdo si este de rafael el que era más o menos carillo 20 no creo que llega tanto yo te digo si bail vale eso no creo que te llega tanto pero rafael increíble tío increíble martial a 4 de octubre a 2000 monedas y estoy flipping la vida loca cazador ojo habrá la carta de cazador en el mercado no hay carta de del mercado mira aquí podemos ganar moneda vamos a ganar más monedas con las cartas estas de los de los complementos del equipo que con los propios jugadores tío qué locura qué auténtica locura esto no he visto en mi vida ni creo que se vuelva a repetir en ningún fifa hay mucha ansia por fifa no sé si es porque todo el mundo quiere emitir ahora en directo en tu y desde fifa no sé si es que los youtubers streamers profesionales han gastado tanto dinero tan bestia no sé si hay alguien que ha regalado fifa podéis no tengo ni idea lo que puede ser pero es que esto no lo he dicho yo nunca nunca he visto esto y digo que nunca creo que volvamos a ver algo tan bestial ojo ojo vamos o sea es tan cutre es tan cutre que haberme gastado a 5000 fifa point me alegro más en vez de los jugadores que me tocan como martial y esta gente me alegro más por que en un sobre me salga cazador y sombra y el jugador o sea eso ya te lo dice todo vale eso ya eso ya te lo dice todo tío vale no hemos ventilado los sobre especiales me quedan ya 5000 fifa point vamos a hacer una cosa vamos a abrir seis sobres de estos vale si me toca algo bueno seguimos abriendo si no no del dormo a salir más malo del dormo un sobre al carrer vallejo coca ahora tenemos que cambiar también el tema de la equipación y todo eso me gusta mucho tío también la equipación el escudo los cánticos eso está muy guapo segundo sobre segundo sobre esto me confundía mucho al principio el tema de que te saliera la carta así directamente oscura que no fuera lo del pasillo que estaba muy guapo el año pasado que sea tan directo me confundía bastante vale que como estáis viendo que simplemente 12 cartas son sobres normales y no hay una segunda página no hay opción de buscar ahí un sombra un cazador tercer sobre además son unos cabritos habido cuenta que el pre visualizado y el otro van cambiando de sitio que te puedes lias vale nada defensa medina argentino medina curación del jugador liga de manager portugal no sé si es tercero el cuarto pero bueno tercer sobre como tercero es que no me acuerdo estoy flipando todavía con de bruy mi mente está todavía con de bruy mierda un total media 77 días que en serio flipantes los jugadores que creó un cazador y el santo menos está guapa lo los jugadores que creo que no me voy a conectar en venderlo me lo voy a guardar para sbc y los que no lo descarto porque para tenerlo una hora en venta para que alguien empuje lo mínimo y se lo lleve para ganarle 50 monedas con lo que te quita fifa en menos es un tradeo que existe pero que es muy lento prefiero descartarlo el momento de intentar armarme el equipo para clasificarme para futchample porque este año va a estar complicado ha cambiado mucho la mecánica del juego cuarto sobre 15.000 monedas nada más con de bruy y lo que me ha salido probé en neve a 59 de ritmo se han cargado del todo tío están tocando todos los lentos vale elegido por el jugador 75 media 75 80 a ver si algo por lo menos que me sea divertido jugar con él bueno cristian tello aunque veis le está guay pero que no lo voy a utilizar por lo menos jugadores divertidos vale que se han divertido jugar en la clave areta chica igualmente de cómo jugar de una forma como jugar de otra y plantilla barata ahora mismo al nivel que está el tema de las monedas nivel que está el tema de los sobres que este año es que ya te digo que salen de bruin y vale 130 mil monedas tío tú sabes lo que es para juntar para comprarte un mes y para lo que sea a mil monedas dos mil monedas con jugadores que te vayan saliendo que te sale de bruy ya tienen que salir 10 de bruin para comprarte un mbappé quinto sobre venga dame algo por favor vinicio júnior y por lo menos júnior morales o menos júnior le falta el vini yo betic el malo encima me sale sombra vamos habrá ya carta en el mercado que no es no dura en nada este que tiene cara entrenador el inter de miami que está bastante guay vamos por el sexto y último sobre a no ser que me salga algo más que nada porque es que no merecen la pena este tipo de sobres vale es muy rando y ahora van a empezar a salir rondas de sobres muy buenas a partir de mañana ojo dependiendo lo que me toque aquí otra vez yo feliz que dice bueno pero yo feliz me sale repetida vale no es lo que vale yao feliz 2500 ojo ojo esto es de locos tío esto no es real no otra cosa que estoy pensando que viene bien que lo diga lo mejor para la gente que quiera empezar en fifa cuando tú tienes el fin de semana por ejemplo y tiene la recompensa ya no es como antes que te tienes que esperar a un día para que ese día te den los premios y el mercado baja y el domingo baja sabes ahora quieren poner el mercado como más estable y la forma que han hecho es que cuando tú termines ya tiene la recompensa y la puedes canjear eso va a dejar el mercado un poquito más así por eso yo también creo que está todo más barato yo creo que el mercado tiene que subir por fuerza esto no es normal vamos a abrir un par de sobres más yo feliz ha sido un espejismo un delantero del eléctrico de madrid la estrella del equipo me he motivado pensaba que iba a costar algo y cuesta 1300 monedas tío bueno lo que va a hacer por lo menos me voy a poner una pequeña plantilla mientras se venden el resto de cosas que he comentado vine y me divierte mucho un jugador que me divierte mucho y lo quiero tener en el equipo pero es que vale 245 mil monedas subieron ha subido un montón y brave móvil media 84 dios lo voy a utilizar tío me digo que tenga 65 de ritmo a ver lo que vale no creo que valga ni 3.000 lo voy a utilizar tío me gusta mucho y breve móvil vale 2.600 compras ya y ni así lo compran esto no es ni medio normal esto no se puede mantener tío tienen que cambiar algo para que el mercado suba un poco a pesar de la irrupción del tema de los fifa point tienen que hacer algo porque esto no es normal no es viable que nadie va a tener un equipo decente a no ser que te toque un mes y un icono los venda y te compre al jugador que te guste que imposible como juntas tú para comprarte a sala a mbappé a banda y como si no te gastas 5.000 pavos en fifa point es imposible el juego va a ser para 500 jugadores competitivos y 500 de streamer youtuber el resto de jugadores que hacemos es imposible comprar el precio pero aquí por lo menos un regalito no ven menos no necesita ahí lo quería descartar pero vaya venga el último me dejo de rollo ya para coincidir con el drop me va a tomar un pelotazo me va a tocar un pelotazo en las bolas pelotazo a las bolas leicester desbloquear mira un sobre de cesión de sección tío en serio estamos hablando que ha abierto 50 euros 50 pavos de fifa point y con suerte con suerte me ha salido un jugador que vale dinero que es de bruy y muller ayer que vale 6.000 monedas vale ojo casemiro mira por lo menos voy a poder utilizar un jugador aunque bueno casemiro tiene que costar súper poco también lo voy a mirar ahora este va a ser mi medio centro de contención en el en el juego me da igual que tenga poco ritmo eso sé que prevalece el ritmo el resto pero me da igual y yo creo que bueno voy a abrir el último para dejarlo en 4050 y el resto lo vamos dejando cuando salgan los siguientes sobre que está chulo porque esto normal no merece mucho la pena hay muy pocas posibilidades de que te toque algo muy bueno con buenos libertadores zan pedri mi cara de decepción lo hice todo un jugador plata no porque el jugador sea una mierda ni nada está guay una carta especial pero 50 euros en fifa point 50 sobre en fifa point es como ahora mismo tengo esta plantilla pero bueno esta plantilla ya sabéis que no es la que voy a utilizar de jugadores y jugadores del pago penín vale 50 euros 50 euros que es más realmente porque me gasto también la edición pre reserva me tocó este jugador te dan una carta de un jugador del equipo de la semana me arriesgue a ver si me salió vinicio que la carta que me gustaba el resto de jugadores valían 10.000 monedas estaba también un par de jugadores más que valían 300 400 pero vaya el único bueno así que me ha salido de bruy con el que es el que me salía en el sobre tripier y bradimovi joao felix dos veces y el portero del milán que normalmente aquí habría como unas 40 a 45 mil monedas más 300 de de bruy y no hay ni 200 vale tengo todo yo a ofelia en plantilla a vale porque ese día tiene mucho media 83 mucha media 82 pero no valen nada no valen ni 20.000 monedas a los jugadores que estoy viendo aquí estamos hablando de en ande pautorre que el defensa que me refería antes si will neves bale muriel es muy loco esto tiene serio es muy loco el charly son que me hace gracia porque este jugador creo que vale más dinero que el propio bale 1900 por ella más o menos es que vale más que el propio bale van de vi que no vale nada pero y si martia el tío martia en serio no vale nada morales es que no vale ni dos mil monedas y ya el resto pues es de risa este de risa esto es de risa total así que nada me hacen la plantilla os voy a explicar mañana un par de cositas bastante guapas que de una táctica que funciona muy bien y además ya os digo yo pruebo directamente jugando fudra directamente vale por eso os voy a decir la táctica buena por eso es el tema de que voy a probar jugando no voy a hacer entrenamiento me digo al perder 15 10 1 pero cuando empiece a aprender a jugar bien le va a costar bastante trabajo a la gente galán una vez que pille la mecánica de juego nueva como el tema de la defensa sobre todo que hay unos huecos increíbles os voy a aplicar todo pasito a pasito y las plantillas así que nada y de paso enseñaré la plantilla que me he hecho bueno familia esto es todo el vídeo la verdad que bastante bien con the green al principio pero el resto y además la randomada esa que me ha salido en el sobre previsualizado no tiene sentido así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao